hola amigos hoy tenemos bacalao al horno una receta de pescado súper fácil me habéis dicho muchísimas veces masito hace esta receta la otra tal cual son tantos mensajes que se me va la cabeza así que pensad y he dicho ya está lo tengo claro dejadme vuestro mensaje privado en mi cuenta de instagram que os la dejo por aquí entonces es muy fácil yo lo guardo lo recopilo y una vez a la semana haré vuestras recetas y las subiré al canal esta semana la receta es de tele reina y de su tía gracia la toma dicho masito este bacalao al horno os va a encantar a todos así que sube a youtube para que lo conozca todo el mundo así que muchas gracias a las dos y si quieres ver el bacalao al horno no te pierdas la receta porque empezamos vamos a empezar partiendo el puerro a la larga el puerro tiene que estar bien limpio y una vez que lo tengamos así vamos a hacer cortes muy pequeñitos los más pequeñitos que podáis vale lo que vamos a hacer ahora una vez que tengamos el puerro bochado es añadir la mantequilla a una sartén y cuando se deshaga vamos a pochar el puerro si preferís el aceite a la mantequilla podéis utilizarlo sin ningún problema pero yo prefiero para esta receta el toque que le da la mantequilla con la mantequilla ya deshecha lo que vamos a hacer es añadir el puerro echamos un poco de sal y lo vamos a pochar a temperatura media fuego medio pues venga lo pochamos hasta que esté bien pochadito un consejo no tengáis la temperatura muy alta vale el puerro es muy fácil que si os queme así que con una temperatura baja y moviéndolo constantemente estándolo vigilado no vais a tener problemas vais a pochar el puerro perfectamente una vez que tenemos el puerro bien pochado han pasado como 10 minutos vamos a agregar la nata líquida o crema de leche con el 20% de materia grasa nata para cocinar y lo vamos a cocinar todo junto aproximadamente un par de minutos así que se vaya cocinando poquito a poco cuando ya lo tengamos cocinado que la nata ya nos haya espesado lo que vamos a hacer es agregar un puñadito de piñones y los vamos a cocinar un minuto más Tere no me ha dicho nada pero yo creo que un toquecito muy poquito de pimienta negra molida le va a venir de maravilla así que en este minuto que estamos cocinando los piñones se lo echamos y pasado el tiempo lo vamos a retirar y vamos a continuar con nuestro bacalao al horno ahora en el fondo de una bandeja de horno vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra lo extendemos por toda la superficie y colocamos encima los lomos de bacalao tiene esa abertura porque ahí tiene una espinita y le he dicho al pescadero que me la quite si queréis os la podéis dejar pero yo prefiero que no tenga espinas importante veis el trozo de la piel pues ponemos el bacalao con la piel hacia abajo echamos un poco de sal por encima otro pequeño chorrito de aceite de oliva por encima y los vamos a llevar al horno a 180 grados con calor arriba y abajo aproximadamente 10 minutos pues venga para dentro del horno a los 10 minutos lo que vamos a hacer es abrir el horno y napar nuestro bacalao con los puerros y la nata así lo echamos por encima una buena capa y lo vamos a dejar que se haga otros 5 minutos aproximadamente en total estará entre 15 16 minutos más o menos y ya lo tendríamos listo misma temperatura venga cinco minutitos más y terminamos y los cinco minutos después abrimos el horno y ya tenemos listo nuestro bacalao al horno bueno pues mirar qué espectáculo de bacalao al horno que nos ha salido fantástico el olor que sube es algo espectacular ya sólo nos queda partir unos trocitos y servirlo ahí al plato señores que disfrutéis este bacalao al horno receta de mi amiga Tere Reina bueno Tere gracias espero haber hecho el bacalao al horno como vosotras me habéis dicho que lo haga si es así millones de gracias y a todos los demás si os ha gustado el vídeo darle un buen like compartidlo por vuestras redes sociales suscribiros al canal activa la campana así que esos vídeos te saltará un mensaje en tu móvil e importante si haces la receta suba una foto instagram y etiquetaba allí para que pueda verla y comentarla y no te olvides de dejarme tu receta en mensaje privado por instagram chao ¡Mua! ¡Mua!